Hola, acá estamos nuevamente en un nuevo programa de Cronistas Barriales. ¿Empezamos? Erigno 29, Carano 23, eh. Acá recién terminando los murales, con crónicas barriales. Cronistas, como mejor diríamos, entonces vamos y nos portamos los comerciales. Somos nosotros los comerciantes de nuestra propia cultura. Acá nos vamos a mostrar lo que muestran todo el día en el diario, a todo horario. Dicen que la tele enseña más, más nada que ves, enseña menos. Tengo mi maldita visión, todo me parece asqueroso como la televisión. Supuestamente está todo bien, ¿qué? Mira a la gente, miramos de frente y le decimos que no es verdad. Con Cronistas Barriales entonces con eso no me ahogo. No pasa nada, así tu mente llueve. Acá te estamos rapeando y improvisando un poco con Erick no 29. Cronistas Barriales. La obra de Don Bosco de Villa y Tatí desarrolla proyectos productivos y capacitación. Entre una de ellas está la huerta. Capacitan jóvenes en consumo de pacos y otras adicciones. Es abierta y gratuita para toda la comunidad. Vamos a ver el informe. La experiencia esta comenzó el año pasado. Surge con la iniciativa de Ariel González. Él estuvo en consumo del 2000 hasta el 2011 más o menos. y él pudo salir solo y también se sentía como con mucha necesidad de poder ayudar a sus amigos. Él se sentía como que tenía herramientas que podía dar respuesta a esta problemática, que él podía ayudar a sus compañeros que estaban en consumo. Y bueno, empezó así como acá en estos surcos comenzó. Estábamos desyullando la huerta y hablando, hablando empezamos a soñarnos. Le conocí al Padre Ángel de acá en la parroquia Don Bosco. Y me comentó un día del interés que estaba teniendo con los chicos que tenía problemas de adicción. Estaban también intentando hacer una huerta, un proyecto, un comedor. Esto se hizo con nada. Todo empezó en el surco ese. Estábamos con el padre y él con el tema de la huerta y le pagaba a dos, tres pibes que venían. Y los dos, tres pibes que venían se iban a fumar Paco o La Plata. Pero el padre era inocente, no sabía. Nacimos en la huerta, pero después fuimos caminando y nos asociamos a los Hogares de Cristo, que es una iniciativa de los curas villeros. Varios de los chicos con el Padre Ángel se dedican a cuidar la huerta, a plantar, a cuidar, a limpiar. Donde también tenemos animalitos como el conejo, la gallina, el pato. Las cuales después nos van sirviendo como para alimento para los chicos también y para todo lo que estamos acá. Es un espacio muy abierto. La prioridad es para los chicos que tienen problemas de consumo con pasta base, con Paco, pero después se nos fueron sumando, qué sé yo, hay un chico enfermo oncológico, chico con otras capacidades. Se nos va sumando un montón de gente que nosotros ni sabíamos que iban a llegar. Y después también empezaron a llegar muchos vecinos. Vecinos que participaban en grupos de la parroquia y los fuimos invitando y se fueron involucrando, ¿no? Trabajamos como una gran familia. Sumamos a los padres, a los hijos. En mi caso vienen mi mamá, mis hijos, mis hermanos, o sea, mi cuñada, ¿viste? Están todos tratando de... Y antes eso, en mi casa, cuando yo estaba en consumo, no teníamos ni un hola. Era consumir, entrar a mi habitación, salir y consumir y así. Y hoy estamos recuperando a través de esto... La comunicación. La comunicación, los valores, un montón de cosas que son los sentimientos. Trabajamos en la huerta, cocinamos, salimos con el carrito a buscar verdura para los animales. Tenemos conejos y gallinas. Y después, bueno, también construimos, porque estamos haciendo nuestras propias construcciones, nuestros lugares donde nos reunimos, nuestras casitas. Y hay un montón de actividades que vamos haciendo. Tenemos ganas también de hacer artesanía. Algunos de los chicos que ya están mejor, tenemos talleres de formación profesional, también están ahí. Gente que viene por primera vez, que sonadito, lo recibimos con un abrazo, con contención, más que nada, porque a mí falta de contención me lleva a hacer muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que yo aprendí, ¿no? Darle cariño a otra gente que viene, a otros pibes, chicas y chicos. Hay muchos vecinos que por ahí están solos o deprimidos y como acá una de las actividades más importantes es poder hablar, hacemos grupos, todos los días charlamos. También ellos van como esto, haciendo vínculos nuevos, la gente se siente útil porque ayuda a los demás. Cuenta que el problema estaba en pelearla yo acá en el barrio, en venir acá, volver a mi esquina, o volver a mis compañeros consumiendo y yo pelearla de ahí, que si me hace mal no lo tengo que hacer. Me hace muy bien estar acá, compartir con ellos, aprendo muchísimo de ellos. Bien, estoy trabajando también con chicos con capacidades diferentes. Y esto también nos sirve a nosotros para nuestro espacio, a ver cómo tratar el tema de la adicción, el valorar lo que hoy tenemos en la mesa, el plato de comida, que no es fácil y todo se está haciendo a pulmón. Mi sueño es que los chicos crezcan en Villa Itatí como pueden crecer en cualquier lado. Yo en mi recorrida de todos los días veo las cosas que pasan los chicos, los sufrimientos, el dolor, la poca marginalidad que le dan a los chicos que están en la droga. Lloramos esto, lo que tenemos hoy, ya no pensamos en lo que es lo material. Valorar la vida y esto es lo que hoy acá, día a día se valora el cuidar la vida. ¿Con nada? Con nada. ¿Hacemos mucho? Con nada hacemos mucho. Andábamos perdidos, nada nos importaba. Todas las mañanas abría mi ventana, miraba para arriba, sabía que un ángel pasaría. En aquellos días sentí que me moría, sí, sentí que me moría. Bien, buen día. Cronistas Barreales Ariel González es un joven que hace de su experiencia una obra. Yo soy Ariel, narrar la vida y los sueños para Zafar del Paco. Es su reciente libro y nos contó sobre él. Uno con el tiempo se va dando cuenta que hizo cosas malas y yo fui reciclando mi vida, todo lo malo lo fui reciclando. O tenía por elección o pegando un tiro en la cabeza o seguir en lo mismo, esas eran las dos cosas que estaban más cerca. Y lo que estaba más lejos de todo era rescatarme y agarrar un lápiz y escribir. Y bueno, me fui corriendo hasta allá y conseguí... Un lápiz y un cartón. Claro, lo que sea, hasta escribí con cartón también, sí. No tenía con qué escribir y agarré un carbón, un tronco y... Yo escribí porque me sentí... Yo probé de mil maneras salir del Paco. Sí. Miles, miles de maneras. Y no había ninguna. Y yo hablo de maneras de que ponerle toda la gente que me ayudaba, era que girábamos la rosca para aquel lado, ¿entendés? Ninguno. Ponerle mi mamá, mi hermana, mi tía, mi amigo, todo. Ariel, te tenés que ir de la villa porque el Paco está en la villa. Ciegamente, yo me iba de la villa porque el Paco estaba en la villa. Ariel, tenés que comer dulce de membrillo porque te saca la abstinencia. Ariel, comía dulce de membrillo. Ariel, tenés que internarte porque Ariel se internaba. ¿Sabés lo que hice? Pensé todo lo contrario. Ariel, te tenés que ir de la villa porque el Paco está en la villa. Ah, sí, bueno, entonces me quedo. Y si el Paco está ahí, lo voy a ir a mirar. Ariel, tenés que comer dulce de membrillo porque te saca la abstinencia. No voy a comer dulce de membrillo. Tienes que enfrentar tus miedos. Entendés, entonces empecé a girar la rosca al revés, solo. Uno dice, está solo. Si uno quiere, puede... Pobrecito, está solo, nadie lo ayuda. Porque Dios no le ayuda, porque la mamá no le habla, porque el tío... ¿Tu mamá te dijo que te droguen? No. ¿El tío te dijo que te droguen? No, tampoco. Bueno, yo pienso que en todos los pibes tienen una psicología vivida ellos. Que ellos tienen que usar esa psicología para salir adelante. Reciclar todo ese dolor. Viste, vos agarrás un cartón, lo vendés y compras algo. Es un reciclado lo que estás haciendo. Todo en la vida es así. Esta madera se pudre y la agarrás, la tirás en el compo y te sirve para abono. Todo se recicla. Todo el dolor que yo tenía, lo fui escribiendo y lo fui reciclando. Exacto. Y se convirtió hoy en día en un libro que por lo menos a mí me llamó la atención. Esto de la escritura y de salir adelante, de conocer gente. Cambió mucho. De ayudar a un pibe que está en consumo y dejarle un mensaje tan claro y sin haber entrado a un CPA o sin haber viajado hasta La Plata, estar en un centro de habitación, sin haber sacado un turno, sin haber pagado, dejarle un mensaje tan claro en el medio de la villa a un pibe. Claro. Yo lo veo a los pibes y les hablo. Y eso me hace bien a mí. Exacto. Entonces... Vos sabés que no le hace bien a ellos, pero por lo menos vos te quedás tranquila. Claro, pero el mensaje le queda. Le queda y vos sabés que queda. A mí un día, yo estaba hecho pelota en la calle y vino Bea, una monja y me dijo, me empezó a hablar, a hablar y le digo, mira mamita, yo te la hago corta, de esto no sale nadie. Y todos los fines de semana repetimos esa frase. ¿Y de esto no sale nadie? Me dice la mina. ¿Y de esto no sale nadie? ¿Y de esto no sale nadie? ¿Cómo que no? Y mira todo lo que hiciste ahora. El final del libro dice que mi sueño es ayudar a otros pibes. Exacto. Y mira todo lo que se logró ahora. Olvídate. ¿Quién dijo que la magia en este mundo no existió? Trotando bien la lámpara, el genio apareció. Un vaso de agua, calmacé de inspiración, cada gota de agua es una letra en la canción. Cuando yo me desperté, sentado con Cerati, estaba Carlos Gardel, mientras me miraba jugada a G3. Algo me decían, una y otra vez, que todo ser humano tiene una canción. Canta, amigo mío, desahogándote la voz. Algunos tienen el tango, otros tienen el rock. También americanos, latinos y pop. La tienen los pobres, también la tienen los ricos. Y cantan de grandes lo que vivieron de chicos. El paso de la vida es la vitamina, que te sacude un poco y te da filosofía. Agarra una guitarra o convertirlo en una rima. O si no, tocando el piano, como hizo Charly García. Esto fue todo por hoy. Los esperamos en el próximo programa de Cronistas Barriales. ¡Suscríbete al canal!